El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Metrópolis, lo viste bien. Ahora, con el 50% de descuento, presenta... Titulares Madres de jóvenes asesinados hace seis meses en Codazzi, claman justicia. Ellos no eran delincuentes, dicen... Alias Kevin Cito, acusado de atracos y beneficiado con detención en su casa. Grupo gaitanista de las AUC, amenazaron de muerte al director de la cárcel Atramacúa. Capturado por acceder sexualmente a su sobrina de 11 años. Para el 6 de octubre, aplaceron audiencia del Pollito Herrera. Ese día se sabrá si sale del penal. Por descarga eléctrica murió Chino en Mina de la Guajira.